Música Seguimos con País al Día. Pues como les dije, vamos a hablar un poquito acerca de las ventajas y desventajas de vivir en un apartamento o en una casa. Ustedes saben que el eslogan de este programa es Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Cualquiera que sea su decisión de comprar una vivienda, sea un apartamento o sea una casa, definitivamente eso es algo sumamente importante. Vivir hoy en día en un apartamento es tener un cambio radical en su estilo de vida. Un apartamento en un condominio sin lugar a duda le mejora su salud física y mental por muchas razones. En primer lugar, veamos los precios. Definitivamente vivir en un apartamento, comprar un apartamento es mucho más económico que comprarse una casa. Porque las casas cada día son más caras. Hoy en día, tener una casa dentro de las zonas pobladas es tener un solar que la mayoría de los ingenieros la quieren comprar para destruirla y hacer un edificio. Y las casas generalmente están alejadas, las pocas que quedan, alejadas del centro de la ciudad. Entonces, si usted vive en un condominio, usted va a tener mejores precios, usted va a tener en ese condominio algo sumamente importante. Que hay gente que se equivoca en cuanto a lo que es el pago de mantenimiento. Hay gente que prefiere comprarse una casa pensando en que va a pagar el mantenimiento. Señores, nada más errado que eso. Cuando usted paga el mantenimiento junto con un conglomerado social que vive en un edificio o en un proyecto de edificios, usted está pagando muchísimo menos de mantenimiento de lo que pagaría en su propia casa. Cualquier cosa que suceda en su casa le corresponde solo a usted. Pero si usted vive en un condominio, pues le corresponde a todos los condóminos. Otra de las razones por las cuales es mejor vivir en un apartamento son las amenidades. El área social, el área de juego para niños, los salones para eventos familiares, la piscina que generalmente hay en esos conglomerados sociales, en esos edificios, donde hay piscinas para niños y para adultos, donde hay área de juego, donde usted puede tener un relax. Usted se imagina todo lo que usted tendría que gastar para en una casa suya tener esas facilidades que usted tiene hoy en día en un edificio de apartamento. Otra de las razones más y quizás de las más importantes tiene que ver con la seguridad. En un conglomerado de apartamentos, en un edificio de apartamentos, en un proyecto de apartamentos, usted no tiene que preocuparse por la seguridad, porque generalmente esos proyectos tienen seguridad 24 horas. Y esa seguridad se manifiesta tanto en las pertenencias que usted tiene en su apartamento, propiamente dicho, como por ejemplo en su vehículo, en la seguridad de su familia. Usted sabe lo bueno que es usted irse para el trabajo y dejar a sus hijos en un lugar donde usted sabe que están seguros, donde usted sabe que sus hijos podrán jugar en el área de juego para niños y que no le va a pasar nada. O sea, ese tipo de tranquilidad que nos da vivir en un condominio, en un edificio, en un proyecto de apartamentos, no tiene precio. Entonces, es un conjunto cerrado, donde solamente los que viven ahí son los que le van a ir a invitar. Si usted tiene una casa, usted no tiene esa seguridad. A veces tiene que tener la casa enrajada como si fuera una cárcel. Cuando usted vive en una casa individual, mire, mire eso, usted cree que eso es justo. Usted tiene su casa y usted vive asustado. Usted cree que tiene, oígame, es un temor. Eso no existe en vivir en un apartamento. De manera que son más los pros en vivir en un condominio que vivir en una casa individual. En País al Día siempre le vamos a estar asesorando. Y créame, a mí, yo, nosotros lo que queremos que usted consiga, o su mejor casa, o su mejor apartamento. Pero recuerde aquello de que con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Sea una casa o sea un apartamento, aprovéchelo y cómprela. Vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado de lujo, el doctor Héctor Balcasi, con quien estaremos hablando acerca del dengue. Adelante, señor director.